La última vez que el ferry arribó a Costa Rica fue el 11 de noviembre, y este tampoco ha regresado a El Salvador. Por tal motivo, el MOP concluyó que el servicio está suspendido. La División Marítimo Portuaria maneja la versión de que la empresa Blue Wave cambió de naviera y están intentando reorganizar la operación. Las cámaras empresariales lamentan esta suspensión. Nos llena de tristeza ya que era una alternativa más que tenían nuestros representados para poder llevar y traer mercancía hacia y desde Centroamérica. Definitivamente, creemos también que es importante que cuando se tomen estas iniciativas y se hagan estos proyectos, se hagan los análisis de viabilidad económica para poder sostener este tipo de servicios. Por lo pronto, el MOP está en conversaciones con una empresa mexicana y una panameña para retomar el servicio, mientras llega la confirmación oficial de Blue Wave. Sin duda, la competitividad de las tarifas es esencial para mantener la viabilidad económica de las operaciones comerciales por esta vía. Y desde Cadezco propiciamos un trabajo intersectorial para mejorar la competitividad del servicio y esperamos retomar este trabajo en conjunto con un nuevo operador. Según la Cámara Nacional de Transportes de Carga, el ferry era poco utilizado por el sector empresarial por un asunto de tarifas, ya que un servicio de ferry tiene un costo mayor que las alternativas por tierra. La Cámara de Comercio afirmó que la puesta en marcha de este ferry se originó como una alternativa para reducir eventualidades por crisis socioeconómicas o políticas en países como Nicaragua y Honduras, con el fin de que las mercancías pudieran fluir desde y hacia nuestro país.